Escuchan disparos Aquí vemos a quien nos tenemos que agachar porque si... Pueden escuchar ahí las detonaciones, hay una... Oigan el concierto de disparos Oigan, oigan, no... Lamentable, al parecer un elemento de la Policía de Fuerza Tamaulipas Llevan ahí en esos momentos lesionado de urgencia, va de urgencia Ahí va un elemento también herido, lo llevan en motocicleta Pues siguen los balazos de que me resguardo, en este lugar No, 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 porque está... Tremendo esta situación, la verdad, la verdad Mis niños, 7 muertos y 3 heridos fue el reporte de la vocería ¿Será? Las versiones extraoficiales en torno a lo sucedido este martes en el penal de Victoria son muchas La especulación, en gran medida, sigue siendo generada por la propia vocería de la Secretaría de Seguridad Pública Quien sigue informando a destiempo y con pocos detalles Hablan de operativos, pero no describen cuáles fueron los resultados, por ejemplo Lo cierto es que el control de estos centros de ejecución de sanciones sigue estando en manos de internos La corrupción que desde hace muchos años impera en ellos es el resultado del poco o nulo interés que han mostrado los gobiernos en este tema Simple y sencillamente porque son asuntos que no lucen en una campaña política No abonan al lucimiento de un político Muertos y más muertos se cuentan por decenas si sumamos los hechos acontecidos en años atrás Similares a los que aconteció este martes en Victoria Y hay que decirlo, no siempre son delincuentes las bajas También hay buenos policías y gente que a lo mejor no es que sea inocente Pero al no existir una verdadera distinción entre internos Son alcanzados por las bandas del crimen y por eventos de este tipo cuando están cumpliendo condenas por delitos menores Triste, pero cierto Oscar Cervis, los especialistas para tu auto Presenta ¡Sibiribiquipo! ¡Ya mejor pasemos a temas más agradables! ¿Por qué no fuimos a Tula, oiga? ¡Nombre! ¡Nos trataron como reyes ahí en el Hotel El Dorado! ¡Amplio y seguro estacionamiento! ¡Cuartos climatizados! ¡Nombre! ¡Una chulada! ¡Anímese! ¡Venganse de fin de semana a Tula! ¡Y hospedese en El Dorado! Hombre, mijo, muchísimas gracias por traerme Me va bien estresado Pues es que también me traes porque quieres, güey ¿Y a cuántos somos de Victoria? Una hora y media ¿Y la carretera? ¡Excelente! ¡Bien tranquilo, güey! ¡Mira! ¡Climita! ¿Qué tal la cama? ¡Excelente! ¿Y el trozo de carne que te metiste? ¡Mmm! ¡El ribeye, güey! ¡Ah, no! ¡Riquísimo, riquísimo! No, papá, porque aquí es la especialidad, los cortes Oye, ¿y cómo dices que se llama aquí? Aquí se llama Los Generales Y es el restaurante del Hotel El Dorado Estamos en la entrada a Tula Pasando a la Federal de Caminos ¡Bien, papita! Oye, pues me dice que aquí me vas a ver todos los fines de semana, güey Pues trae a toda la familia, güey, mi mitad En noticias que nadie le interesa, en esta semana fue entregado al Congreso A ver si ya se ponen a jalar La iniciativa para crear la ley del cambio climático en Tamaulipas Tema por demás importante, pero que a la mayoría le viene valiendo madre Sobre todo aquellos que no tienen un trabajo o no les alcanza para darle de tragar a sus huercos Y sobre todo aquellos que creen que a cómo está la cosa con eso de los balazos y la violencia en el estado Lo último que nos podría matar aquí sería una predicción de las viejas del clima En más de chichis operados ¡Vaya chinga que les arrimó el granizo a la raza en Vaya Hermoso! Son apenas unos cuantos hielitos para las cubas, decían Y toman las pinches hielotes que fueron la alegría y el agosto de los yonques y las rifas En más de temas relacionados con la ira de Dios Buena puntadora del gober al salir ahí a saludar a los cristianos que oran todos los domingos frente a la casa de gobierno Digo, si hubo chance de ir a saludar a los panistas hasta Coahuila No veo cómo no iba a poder cruzar la calle Para saludar a esta raza que lleva años pelándose las rodillas ahí en la banqueta Y pidiéndole a Dios que la cosa mejore con los inquilinos del domicilio en mención En información policiaca la raza bautizó en redes a este pelado como el Lord Ataques Luego de verlo como se retorcía ahí en el suelo para intentarlo ser detenido por la justicia La vieja técnica conocida en los bajos mundos de Lampa como la muerte del tacuache No le sirvió de mucho al infortunado pues entre tanta retorcida que cree Se le asomaron ahí los chocolates que intentaba clavarse en el ahorrera Y en los deportes muy feliz estaba este aficionado agarrándole ahí las machillas a la señora ese del casco No así su mujer quien pa' esas horas ya lo esperaba al entrar de su casa en posición de linebacker Todavía no se sabe si esta fue la temporada del retiro pa' tentáculos O si algún día podrá regresar a los emparrillados Amigos recuerden que en Conecta estamos regalando los iPhones Contrata o renueva y llévate un iPhone 6 completamente gratis Además de los 8 GB para navegación vas a tener redes y llamadas ilimitadas Y para que no hagas filas pregunta por la promoción que viste aquí en el chusco en este número de WhatsApp O visítenos en el 14 y 15 Hidalgo ¡Aquí en el Centro de Victoria! ¡Qué paratote! ¿Es el iPhone? ¿No? El iPhone lo traigo acá Oiga, ¿y qué pasó en las elecciones? Nos robaron la elección de la manera más burda Son unos hijos de la chingada Páiganme, pues no salió ahí el clavillazo A decirnos que lo que había triunfado el domingo había sido la democracia ¿Pues qué le hicieron allá en Coahuila o qué? Fuimos asaltados por el puto tirano del gobernador y su abuela de Cuásisca ¿Y eso qué es tu hermano? ¡Tan cabrones ustedes de veras! ¡Con razón Peña se sordió! Y pa'l despiste se fue a saludar esta semana al negro el WhatsApp ¡No le aprende nada a Ricardito, hombre! ¡Él siempre tan mesurado y modestito! Cuando yo llegué a la presidencia del partido en 2015 El PAN tenía solo 5 gubernaturas Hoy en la noche cerramos con 13 gubernaturas ¡Bueno, Ricardo! Es que eso es porque tú eres un chingón Y verás que estamos a toda madre A la que tienes que convencer es a la esposa del borracho Pero el Estado de México es la gran derrota posible Ricardo Anaya es el responsable directo Él sacrificó las posibilidades de éxito del PAN Pensando solo en sí mismo y en sus ambiciones Oye, te digo, no pueden ver que uno sea exitoso porque ¡Luego, luego, las envidias! ¡Del otro día que no te digo nada! ¡Pobrecita! No ganan en los volados, hombre ¿Pero esta? ¡Pues de quién lo acusa, doña Margará! Mentir, simular, hacer trampa, pactar con el gobierno y con nuestros adversarios ¡Válgame, hombre! Eso sí no se lo puedo yo creer de Ricardito Lo que pasa es que usted le tiene mala fe Porque su marido quiere ser otra vez presidente Esto no es una pelea más entre políticos por un cargo ¡No! Si a Legua se ve que lo hacen desinteresadamente ¡Así! Pero, pues, ¿qué va a hacer para desenmascarar el cabezas de cerillos? Iniciaré una nueva gira nacional Para escuchar a los mexicanos ¡Hombre, viera que no es necesario que se moleste! ¡Ya nos vamos a pasar! ¡Yo soy un diario! ¡Con el agradecimiento para mis amigos de la Florida en Jaumave! ¡Ah, que a gusto se la pasa a uno ahí, verás! ¡Y qué rico se come! ¡Hasta se le olvida a uno que en cualquier momento puede extraer la nueva guerra en el mundo! ¡Y mire que a mí los que me preocupan no son los rusos ni los alemanes! ¡Los pinche chinos son a los que les tengo miedo! ¡Estos güeyes sí son otro pedo! ¡Hasta para entrenar! ¡Y nos vemos raza! Bosch Car Service Los especialistas para tu auto ¡Presento!